Y por otro lado, ha habido en las últimas décadas una malformación sobre lo que es el pecado y las herramientas para protegerse. No se sabe que cuando pecamos se extingue la gracia santificante en el corazón y ahuyentamos el poder protector de la gracia. A veces, una persona que practica diversos tipos de ocultismo o terapias del Año Age comienzan a tener, por ejemplo, sensaciones de tristeza, pensamientos negativos sistemáticamente, y si están alejados de Dios o no han tenido una buena catequesis, piensan que esto es algo puramente psicológico, incluso hasta cuando tienen síntomas como imposibilidad de dormir y pesadillas muy reales.